Antes de los ítems, quiero que sepan sobre la historia de Glenda, la hacker que escondía Robux, aquí les dejo la historia. Mientras hablamos, en este preciso momento hay personas buscando en todo Brocaven los escondites, donde se encuentran grandes cantidades de Robux, que una hacker llamada Glenda, solía esconder en muchos escondites secretos de Brocaven, que ella misma creaba. A continuación les voy a explicar de que se trataba esto para darnos una idea de donde podrían estar estos escondites. ¿Ven esta foto de aquí? Fue tomada por la misma chica que ven ahí sentada, su nombre era Glenda, se decía que fue una de las hackers, responsables del cierre de este juego, llamado Rollhaven. Glenda fue muy conocida porque solía esconder grandes cantidades de Robux, en lugares secretos, que ella misma construía. Glenda creaba agujeros, y numerosos escondites a escondidas de los desarrolladores del juego. Claro que Glenda no era la única, habían más como ella, con la diferencia de que a Glenda, fue a la única que lograron atrapar. Glenda ya sospechaba que la iban a banear, así que decidió empezar a esconder todos los Robux que había logrado obtener. Pero tiempo después para su sorpresa, ya el juego de Rollhaven fue cerrado. Años después, en el 2020 se creó un nuevo juego, bastante parecido al anterior, pero este se llama Brockhaven. Antes que cerraran el juego, ya se habían descubierto los escondites de Glenda, donde se encontraban grandes cantidades de Robux. Aún se dice que Glenda, junto con otro hacker, han estado creando escondites ocultos, para así esconder sus miles de Robux. Un ejemplo de esto, es el siguiente lugar secreto que les voy a mostrar, que fue eliminado actualmente de Brookhaven, sin ninguna explicación. Este lugar oculto que creó, es muy parecido a este lugar oculto que se encuentra actualmente en nuestro juego de Brookhaven. que aparece de la nada, haciendo clic en la lámpara, haciendo un clic con topecito en la lámpara que se encuentra justo encima del pasadizo secreto. Y para serles honesto, la entrada a este sitio oculto, es muy parecida a la entrada que había sido creada por este jugador, en el juego de Rollhaven, el cual fue cerrado. Y si no lo habían notado, este lugar, en el que Glenda se tomó esta fotografía, es muy parecido a este sitio, que está en Brookhaven. Debido a todo esto, es muy probable que Glenda, junto con otro hacker, hayan estado creando lugares ocultos a espaldas de los desarrolladores de Brookhaven, para esconder sus grandes cantidades de Robux. Por lo que sería posible, que si nos topáramos con un lugar oculto un tanto extraño, podría ser que allí se encuentre escondido, una gran cantidad de Robux, como para comprarnos el pase premium, o el pase que queramos. Para el primer item nos vamos a este juego de aquí. Nos dirigimos al siguiente sitio al que iré yo, síganme, ya que para obtener el item debemos de jugar un partido bien sencillito de tenis. Nos quedamos dentro hasta que el juego nos empareje con alguien para empezar a jugar. Cuando finalice el partido les darán el item, una mochila de koala bien guapa. ¿Qué tal todos mis pequeños saltamontes? Aquí les dejo algunos items para que llenen su inventario, espero que les sirva. Para el tercer item nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme hasta el portal del océano. Lo que debemos hacer para ganarnos este item es básicamente nadar bien profundo y derecho todo el tiempo, hasta que nos aparezca el mensaje de que obtuvimos el item. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal todos mis pequeños saltamontes? Hoy probaremos el truco de cómo volar que me encontré en TikTok. Esto será rapidito, veamos el truco primero, luego lo probamos nosotros. Luego tres, para volar, se van a hacer chiquitos, después van a hacer la pose en voltereta trasera, se van al costado de la fuente y ponen su cámara debajo de su personaje. Aquí les muestro cómo se le des de otro ángulo. ¿Y tú conocías estos trucos? Ahora nos toca a nosotros, síganme los buenos, los malos quédense donde están. Primero nos ponemos pequeños, para este truco no hay que dar las volteretas hacia atrás realmente. Primero solo esperamos que nuestro personaje se quede suspendido en el aire en esta parte de la fuente. Luego ponemos la cámara justo debajo de él y la soltamos y simplemente movemos el personaje hacia adelante. Bueno, al fin algo que funciona, déjenme saber si les funcionó. Aquí tienen más ítems.